Además del aumento, hay nuevo bono en marzo para jubilados. ANSES analiza mantener el bono de 55.000 pesos. Bueno, y hablamos de esto y seguimos con el consultorio. La pregunta que quedaron, 6.444.312, ¿no, Denise? Sí, 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 mirá. Puede ser más también, ¿eh? Sí. A ver, ¿será que a los pensionados les tocará la alimentaria? Esto le preguntamos a Ángel, dale. A ver, Ángel. Bueno, por el momento tenemos que para los jubilados y pensionados todavía no está vuelto a acreditar el tema de la tarjeta alimentar. Teníamos que sí antes la cobraban, pero por el momento la sacaron y no hay noticias de que se vuelva a dar. Bien, otra consulta, dale. A ver, tengo la jubilación mínima. ¿Qué debo hacer para ser beneficiaria de la garrafa o de la tarjeta alimentar? Bueno, lo que va a tener que hacer para poder inscribirse a la garrafa es acercarse a ANSES, no hace falta que tenga turno y puede ser el más cercano a su domicilio. Lo que va a plantear es que necesita el programa hogar. Volvió a estar en vigencia, así que por lo tanto debe acercarse y solicitar el programa hogar. Con esto le van a depositar el dinero de la garrafa. 11, 71, 14, 47, 16. Explotan los mensajes para el doctor Ángel, por supuesto, de estas consultas de jubilados, Denise. Sí, cobro una PNC y asignación por dos hijos. Habrá aumento, cobro 20 mil pesos por cada uno. Sí, va a haber aumento. Tenemos que ahora en marzo hay aumento, tanto para la pensión no contributiva como para las asignaciones que cobra por los hijos. Así que es importante, tenemos que el aumento para marzo va a ser entre el 35 y el 45%. Bien. Mirá, aporté 52 años al sistema con buen salario y por ende mi jubilación supera en mano los 500 mil pesos. Del aumento que hablan, de lo que estamos hablando, ¿le va a llegar a esta persona o nada? Sí, también le va a llegar al aumento a esta persona. No va a ser tanto como el 35% o el 45% como para las jubilaciones mínimas, pero va a tener un aumento él también. Importante, si aportó 52, 57 años, si no mal recuerdo, va a tener un aumento, va a tener la posibilidad, mejor dicho, de verificar si lo que le están abonando está bien. ¿Por qué? Porque al ser jubilaciones altas es importante ver que el ANSES esté liquidando bien este tipo de jubilación. Bien. Cuidado, ahí dale, más preguntas. Sí, mi marido tiene los recibos que figuraría que tiene 30 años aportados, pero le sale, bueno, en ANSES no le salta, cumple 65 años en mayo de este año. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, importante, si tiene el aporte pero no le figura en ANSES, con los recibos de aportes lo va a poder corroborar. Acá tenemos dos formas de hacerlo. Una sería a través de un reconocimiento de servicios, presentando estos recibos y haciéndolo antes de la jubilación, que estamos en febrero, llegando a marzo. Lo mejor sería iniciarlo ya mismo, si no, no vamos a llegar. Y si no, la otra posibilidad es directamente en mayo, cuando cumple la edad, presentarse para el inicio y junto al inicio hacer el reconocimiento de servicios. ¿Qué pasa con esto? También corre el riesgo de que ANSES no le acepte este reconocimiento y en el caso de que no lo acepte, mes que no acepte, mes que no entra, por ende, podría llegar a quedar sin jubilación en ese momento y tener que volver a tramitar lo que le generaría una complicación. Por ende, lo mejor hacerlo ahora. Dale, anota el teléfono, ahí lo tenés, son 71 14 47 16. Todas las preguntas que nos llegan, Denise, ¿cómo haces? Guceando ahí. Voy para abajo para ver los que mandaron primero. Y los pobrecitos también tienen que ser leídos y después vamos a ir para arriba para leerlos, tratar de leerlos a todos. Qué democrática que sos, muy bien. Siempre muy justa. Mónica nos dice, tengo 56 años, un hijo adoptivo y con discapacidad, no llego a los 30 años de aportes. Y la pregunta es si puedo hacer el trámite por la moratoria. Exacto, Mónica, eso mismo te iba a decir. Como tenés 56 años, te faltan 4 años para los 60. Importante, el hijo te va a contar como aporte. El tema de que sea adoptado también te cuenta como aporte, tenés un año más y a la vez lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como faltan 4 años para la jubilación, vas a acceder hasta 2012 para comprar la moratoria. Por lo cual, en el caso de que no tengas nada de aportes, igualmente vas a poder llegar porque compras 4 años más al no tener la edad jubilatoria. Bien, más preguntas. Mi mamá cobra jubilación de IPS y tiene ceguera. ¿Se puede realizar una pensión por discapacidad? No, no es compatible la pensión por discapacidad más la jubilación. Recordemos que la pensión por discapacidad es para aquellos que no cobran ningún beneficio. No se pueden cobrar ambos juntos. Lo único que se puede hacer con una pensión de discapacidad es tener un trabajo en blanco. Es lo máximo. Bien. Dale, más preguntas. Al caer el DNU, que sigue vigente, ¿tiene que seguir la fórmula de ajuste jubilatoria? Sí, al caer este DNU, lo que sucede es lo siguiente. Primero se proponía que iba a ir por el tema de ajuste por decreto, después se planteó de pasar un ajuste por inflación y estas dos maneras terminaron cayendo, por lo cual seguimos con el ajuste que veníamos teniendo. Por ley de movilidad, tenemos que recién en marzo va a haber el aumento, por estos días van a confirmar el monto, pero es entre el 35% a 45%. Mirá, esta jubilada nos dice que ella sigue trabajando en blanco y la pregunta es, si deja de trabajar, ¿puede pedir un aumento, un reajuste a ANSES? Mirá, trabajando o no, el reajuste lo puede pedir igualmente. Y importante, como a ella le pasa, todos aquellos que tengan la edad jubilatoria, que se puedan jubilar y estén trabajando, van a poder seguir trabajando. Importante, van a poder cobrar su sueldo más la jubilación. No hace falta que estén en negro, pueden seguir trabajando en blanco y encima el empleador se ahorra el aporte, porque no tiene que seguir aportando. Bien, otra consulta, dale. ¿Cómo hago para ver de baja SUAF y pasarme a AUH, cobra SUAF por embargo? Y es una miseria porque cobra 4.000 pesos y pico y no le alcanza para nada. Bueno, entiendo que lo que le sucedió es lo siguiente, ella tuvo un trabajo en blanco, por ende pasó a SUAF. Lo que le terminó pasando es que por algún tipo de deuda la embargaron, al embargarla directamente le están descontando de esa SUAF y por eso cobra 4.000 pesos solamente. Al día de hoy son 20.000 pesos en la SUAF y tendría que pasar a cobrar ahora con el aumento entre el 35% a 45% más. Bien, bueno, dale, más preguntas. Desde Mendoza, San Rafael, cobro la AUH y me anoté en el Fomentar Trabajo, pero no me llaman ni cobro. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo que tendría que hacer es consultar en ANSES, acercarse a preguntar por este tipo de prestación, a ver si es que ya tiene disponible el acceso a este trabajo y para cuándo podría comenzar a cobrar. Recontremos que también lo que está sucediendo es que se están dando muchos planes de potenciar trabajo de baja debido a que había mucha gente que los cobraba cuando en realidad no podía cobrarlos por diferentes cuestiones. Bien, otra pregunta que llega ahí al 11.71.14.47.16. Sí, Ángela de Morón nos dice, me jubilaron por IPS en 2013, nunca cobré porque seguí trabajando en el Estado Nacional, tengo 24 años de antigüedad en ANSES, ¿puedo jubilarme? Sí, importante lo siguiente, si vas a tener jubilación de IPS, no podés jubilarte por ANSES, pero si no tenés la jubilación de IPS y tenés alrededor de 24 años igual que ANSES, no vas a poder jubilarte por IPS. Entonces, ¿qué conviene con esta situación? Pasarte directamente a ANSES y cobrar tu jubilación sin ningún tipo de problema, eso es importantísimo. Bien, yo tengo pensión no contributiva, ¿el bono va a ser abonado automáticamente? Exacto, el bono lo abonan automáticamente, directamente lo van a depositar junto al cobro, el bono es de 55.000 pesos. Una pregunta que se repetía mucho hace un tiempo es si es en el mismo recibo o es en otro el bono. Es en el mismo recibo, directamente en el recibo de su jubilación van a tener los conceptos de la jubilación y a su vez también el concepto de 55.000 pesos por el bono. Bien, a ver, ¿saben si van a haber aumentos o un aumento en la SUAF por discapacidad? Esa es la pregunta que tiene esta persona. Sí, vamos a tener aumentos en la SUAF por discapacidad, vamos a tener que el aumento va a ser, como decíamos recién, de entre el 35 al 45%, esto se define por estos días y se va a dar en marzo. Bien, bueno, otra pregunta más de Milagros que dice que si el plan Acompañar se va a seguir cobrando y si se va a pagar mañana. Mirá, el plan Acompañar se sigue dando, en un momento se estaba cuestionando si se iba a dar o no. El tema del cobro está medio complicado con el plan Acompañar. Importante, si ella tendría que cobrar mañana, es posible que no se lo abonen. Si mañana no lo abonan, que se acerque a ANSES y que reclame por este plan. ¿Por qué? Porque no lo están abonando. Bien, Zulma de Buenos Aires dice, 13 años y no me salió la pensión por viudés porque un año de trabajo tenía, me dijeron, en ANSES. ¿Qué puede hacer? Lo que sucede es lo siguiente, cuando la persona no está jubilada y tenés que hacer una pensión, hay dos tipos de pensiones, está la directa y está la derivada. Derivada sería cuando está jubilado, directa sería cuando tenía aportes y no estaba jubilado. En el caso de que solamente tenga un año de aportes, no va a poder acceder porque mínimamente te piden un año y medio en los últimos tres años. Mirá, expolicía es, esta persona me faltan cuatro años de aportes, ¿se puede comprar años en ANSES? Claudio de Morón nos pregunta y tiene otra pregunta, pero la hacemos cuando nos responda así. Perfecto. Sí, podemos comprar años por moratoria de ANSES. Importante, no se pueden pisar los años de aportes con los años de moratoria, pero si solamente necesita cuatro años, yo creo que aunque tenga aportes, algún hueco va a poder encontrar. Bien. Y la otra pregunta que tenía esta persona es, mi hermano es monotributista, ¿puede cobrar el salario de la hija menor o tiene alguna veneración para monotributista? Exacto. Lo que va a poder hacer es cobrar el salario, no va a tener asignación porque es monotributista, pero sí va a tener salario familiar. Bien. Soy Raúl, pensionado, discapacitado. A mí me corresponde el alimentar. Tengo dos chicos a mi cargo y son de cuatro y diez años. Perfecto. Sí, le va a corresponder el alimentar y va a también cobrar la asignación universal por hijo. Bien. 18.58, te digo la hora porque estamos en vivo. Ya están los chicos de Siempre Noticias que vienen ahora. Por supuesto, tenemos muchas más preguntas, Denise. Sí, muchísimas y siguen cayendo. Mi esposo tiene 62 años y no tiene los 30 años de aporte. Si no puede anotarse en la moratoria por no poder pagar el monto para comprar unos años, ¿se va a poder jubilar? Bueno, mirá, lo que tenemos es lo siguiente. A él le faltan tres años para llegar a los 65. En el caso de que no pueda pagar la moratoria porque quizás no tiene trabajo o quizás es muy caro y no están sus posibilidades, lo que puede hacer es esperar un poco, esperemos que no el año que viene, pero en algún momento, quizás el otro año, termine llegando una nueva moratoria. Es una posibilidad, esto nadie lo sabe. Y de esa manera quizás pueda terminar entrando a la moratoria y jubilarse sin problema. Bien, acá lo tenemos. Llegué a Daniel Gretschel. Daniel Enrique, me dijiste. No, Daniel Ernesto. Ernesto, estuve cerca. ¿Cómo haría? Monserrat María Brizuela, ¿no, chicos? Bueno, a ver, estamos hablando mucho del tema jubilatorio, por supuesto, hace rato, la gente pregunta, pregunta, la página se es colapsada. Como siempre. Y quietudes, no hay información y sobre todo no hay plata. Nada nuevo bajo el sol, todo lo que viene pasando y lo tenemos a Ángel que está contestando una tras otra, ¿no? Ángel que cobra horas extras hoy, una cosa impresionante. Te pagará la producción de tu programa, no la nuestra. Sí, por supuesto, nos hacemos cargo nosotros. Exactamente. Si ustedes no garpan nunca nada. Nosotros no tenemos nunca un mango. Olvidate, Denise, más preguntas, dale. Que tenga buen descanso, señor. Pensé que tenía que pagar yo, no. Mario de Santa Fe dice, tengo 63 años, ¿cuánto tengo que esperar para jubilarme? ¿Cuánto tiene que esperar, Mario? Bueno, Mario, te cuento. Solamente te faltan dos años. En el caso de que tengas algún aporte insalubre, directamente te podrías estar jubilando con esta misma edad. Unos 10 años te diría aportes insalubres, no es tanto. Bien. Mirá, tengo a mi nene con discapacidad 100% y yo una pensión y le cobro el salario por discapacidad. ¿Le corresponde la tarjeta alimentar? ¿Cuánto es el salario de él? Nos pregunta desde Santiago Brestero. Mirá, el salario de él va a ser alrededor de 70 mil pesos. No le corresponde la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque en realidad cobra el salario. Lo que sucede es lo siguiente. Al tener discapacidad un 100%, independientemente de la edad que tenga, y si tiene aportes o no, lo que va a poder tramitar es una pensión no contributiva. Eso es importantísimo porque por lo menos va a contar con 70 mil pesos más todos los meses. Ángel, vamos repasando lo que va a ocurrir en el mes de marzo con las jubilaciones, por lo menos con la mínima, ¿no, Montse? Sí, ¿qué va a pasar? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto van a cobrar de bolsillo el mes de marzo los jubilados en Argentina? Aproximadamente de bolsillo estaríamos hablando unos 140 mil pesos. ¿Por qué? Porque tenemos el descuento de PAMI. Alrededor del 45% es lo que se puede llegar a estimar que va a subir, así que por ende quedaría en 145 y si hacemos el descuento de PAMI, les queda más o menos 140 en bolsillo. ¿Podemos anunciar que el gobierno piensa en sumar un bono a esos 145 mil pesos, Montse, o no? ¿Estarán los planes de Javier Milei? El tema es qué planes aparecen ahora en carpeta después de que la ley Omnibus quede totalmente descartada del tratamiento en el Congreso. Es decir, se establecía nuevas cuestiones que tenían que ver con el haber jubilatorio y ahora qué va a pasar. ¿Será por decreto? ¿Será por un nuevo bono? Por eso hay tantas consultas, Dani, porque los jubilados todavía lo único que saben es que lo que cobran no les alcanza. Ángel, vos, según la información que manejás, ¿hay bono en marzo o no hay? Mirá, todavía no hay algo confirmado, pero sí te puedo decir que es muy posible que haya bono. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el gobierno era no abandonar al jubilado, no soltarle la mano y por eso se siguieron extendiendo estos bonos tanto en enero y en febrero. ¿Qué pasa? Lo que se buscaba es que ningún jubilado cobre menos de 160 mil pesos. Si el aumento los dejan 140 de bolsillo y con el bono estaban en 160, la verdad estarían cobrando menos que con el bono. Por lo cual yo entiendo y creo que muy posiblemente en marzo vamos a tener el bono más el aumento, por lo cual los jubilados van a cobrar alrededor de 200 mil pesos. Después estaremos debatiendo de cuánto debería ser el bono. Si uno analiza la inflación que atraviesa la Argentina, los costos que uno tiene que enfrentar día a día, mucho más los jubilados de la mínima en nuestro país, yo creo que un bono de 55 mil pesos quedaría muy, 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 muy bajo. Retrasado. Muy retrasado. Después ya hablaremos. ¿Tenés más consultas? Denú, dale. Muchísimas, Dani Monse. Me dieron turno del 5 para la moratoria. O sea, en mayo recién. ¿Esto está bien? Febrero, marzo, abril, mayo. Mirá, te cuento. No hay un turno específico para cada persona, porque esto en realidad va dependiendo de la disponibilidad de cada ANSES. O sea, esto va a ser el ANSES que tenga más cercano a tu domicilio, es la disponibilidad que este tenga. Pero si se consiguen para antes, quizás es intentar nuevamente. Claro. Pero si ves que no sale, dejate ese, porque si no, va a empezar a tardar más. Exacto. Deni, ¿algún otro mensaje? Sí, varios. Mirá, Marcela nos dice, cobro AUH. ¿Cuánto cobro por hijo? Bueno, por hijo vas a cobrar 33.000 pesos. Si tenés un hijo, dos hijos 70.000 y tres hijos 91.000 pesos. Lo sumo a Miguel Ponce de León, porque con respecto a las AUH y la AUE, puede haber modificaciones según el Consejo Salario Mínimo. Exacto. ¿Correcto, Miguel Ponce de León? ¿Cuánto pidió la CGT de aumento? Pidió un 85% de la CGT de aumento, y esto sería el próximo jueves para el Consejo del Salario Mínimo. Esto va a generar estos aumentos que describís, pero además genera un aumento del Plan Potenciar Trabajo. Sí, claro. El Plan Potenciar Trabajo es el 50% de lo que representa el salario mínimo, y en el caso del Plan Potenciar Trabajo, está congelado el 78.000 pesos desde diciembre. Ahora, ¿se podría subir la mínima de la jubilación, hablo del haber mínimo por decreto, para luego empezar a hablar de fórmulas o de bonos extra, Dani? Porque la verdad, seguimos en un haber base muy bajo cuando ya estamos llegando casi al mes de marzo. Y en base a esto del Consejo que se junta el próximo jueves. Podría ser. Por ahora, en marzo se aplica la vieja fórmula, la que heredaron del gobierno de Alberto Fernández. Y por eso hablamos de quizás un nuevo bono para complementar la caída del ingreso económico de los jubilados con respecto a la inflación. Dame más mensajitos, por favor. En un minuto vamos a estar hablando con el diputado nacional Leandro Santoro para analizar esta cuestión y otras tantas. Dale. Mirá, Beatriz Ocampo desde Chaco nos dice, tengo a mi hija que cobra una pensión por discapacidad y ya tiene 22 años, y quiero saber si a ella le corresponde la tarjeta alimentar. Bueno, Beatriz, te cuento. Sí, ella tiene que acercarse a Anses y solicitarla. Es cuestión de pedirla y se la van a tener que otorgar. Bien. Uno más, uno más, dale. Dale, mirá. Fui ama de casa toda la vida hasta que me separé, trabajé 12 años en negro. ¿Qué hace el Estado conmigo que no tengo aportes? ¿Me liquida? Bueno, sucede lo siguiente. Si ella no tiene aportes, trabajó en negro, fue ama de casa y no tiene aportes tampoco por eso, la única manera de acceder a la jubilación es comprando la moratoria. En el caso de que ya tenga los 60 años, quizás puede ir por una moratoria haciéndola en cuotas, y si no tiene los 60 años y para el año que viene, antes de febrero, no los cumple, sí o sí tendría que ver la posibilidad de pagar o de contado o en cuotas, pero asegurarse esos aportes porque después no va a poder acceder a la jubilación si no. Bien, una más, Denny, por favor. No hay crédito para AUH. Tengo una herena de 14 años. ¿Cuánto tardan en pagar los haberes de vengados desde que se hace el trámite? Tengo 53 años. ¿Cómo se llama la moratoria o cómo se pide en el ANSES para comprar años más baratos? Bueno, la moratoria más barata es la 24476, es una moratoria especial, no es tan sencillo. Después tenemos que, créditos para asignaciones universales por hijo no hay, pero sí lo que va a poder hacer es acercar SanSES y consultar, recordame la que me salté, me salté una pregunta. Eran muchas, eran muchas. Si hay crédito para AUH, ¿cuánto tardan en pagar los haberes de vengados? Ahí está, los haberes de vengados. Bueno, los haberes de vengados más o menos están tardando entre uno y dos meses. Así que,